Amigos de Facebook, Whatsapp e Instagram, de todas las redes, vamos a tuitear. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños se hagan realidad. El tiempo es propicio para meditar, juntarnos las manos, amar y perdonar. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños se hagan realidad. Estar todos juntos en torno al hogar, hacer nuevos votos de fe y amistad. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños se hagan realidad. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que todos tus sueños se hagan realidad.